¿Puedo conocer los motivos por los cuales no se los había habilitado todavía a ustedes? No, no hemos podido hablar con el ministro, con la ministra y con la ministra de gobierno, solamente con diferentes empleados de lo que es el sector de salud pública en el centro cívico, nada más. Y no hay una respuesta definitiva o clara del por qué no. Bueno, ¿y ustedes por qué creen que todavía no se los ha habilitado? Teniendo en cuenta lo que usted decía, que en otras provincias ya están habilitados. Y ellos nombran los chicos, que es por los niños. Bien. Dado que hay plazas que están cerradas, en teoría las salas de cumpleaños están habilitadas, pero sí hay salas de cumpleaños trabajando, porque hemos estado ahora igual, y en San Juan hay muchas salas de cumpleaños que están trabajando con diferentes tipos de eventos. El casino, que entraríamos un poco ahí también nosotros, en el tema del casino, porque son máquinas de juegos, nosotros no hacemos eventos infantiles, y en las salas de eventos infantiles también juegos y peloteros como nosotros. O sea, no tenemos claro por qué no estamos habilitados, no queda claro, no hay una respuesta clara. O sea, 15 minutos, el protocolo digo, 15 minutos para aquel que no juegue. Pás o menos, sí. Y para aquel que juegue, para el niño que juegue, ¿qué tiempo estipulado? Y para el niño que tenga la posibilidad de llegar al principio de los juegos, ¿qué tiempo estipulado tienen? Y lo que dura el juego, o sea, porque el niño va a ingresar, es más, se va a cargar una tarjeta, lo pueden hacer con una app, y van a dejar al dinero nosotros. Bien. Bueno, a ver, estamos tratando de tomar nuevamente contacto con Mario Montivero, se ha quedado congelado la imagen, ya vamos a ver si podemos hablar con él. La cosa es que los juegos infantiles todavía en San Juan no han sido habilitados. No, no, todavía no. Es una situación bastante particular la que viven los juegos infantiles, como bien lo decía también, los salones infantiles de eventos pueden hacer quizás alguna fiesta, pero no utilizar los juegos. Esto es obviamente por el contacto que tienen los pequeños con los juegos, y la verdad que parece difícil que pueda reactivarse. Bueno, ellos mañana van a hacer una manifestación, justamente para ver si tienen alguna respuesta definitiva o no, un retorno nuevamente con el contacto, como decimos con Mario, para ver si mañana tienen una respuesta o no. Nos comentabas, Mario, sí. Bueno, estaba todo aprobado el protocolo, o sea, tenemos los medios y las formas para evitar los contagios, o sea, la idea es que nadie se contagie, que nadie se enferme, sino que vayan a divertirse. O sea, no queremos infringir el protocolo para que haya infecciones. ¿La dificultad? Los jóvenes se van a divertir, ¿sí? Sin contacto, con las medidas necesarias para evitar los contagios. Bueno, la dificultad quizás que más puedan llegar a tener para su habilitación tiene que ver con el contacto con los juegos. ¿Hay algún juego en específico que no se vaya a habilitar por este contacto? Y podría ser el pelotero, que es donde podríamos tener mayor dificultad. Bueno, habría que ver, habría que ver, después que nos hagan la visita, y si ellos ven que hay algo que no se espontra, nos va a marcar, gente de salud pública. Mario, mañana ustedes van a hacer una manifestación, una marcha, coméntenos sobre este particular. Bueno, mañana la gobernación quiere respondernos sobre si nos ha habido o no. Igualmente, los compañeros hemos decidido reunirnos en el centro cívico para reclamar por nuestro trabajo, para hacer fuerza, para hacernos ver, para hacernos sentir, porque queremos trabajar. No queremos otra cosa que trabajar. Bien. ¿A qué ministerio va a ser la manifestación? ¿Cómo? ¿A qué ministerio, a qué dependencia del Estado se le va a hacer la manifestación? A salud pública. Bien. Y allí, ustedes esperan una respuesta, por sí o por no. Evidentemente, obviamente, esperan el sí. Puede que queremos el sí. Claro, sí, correcto, correcto. Exactamente. El mismo autoconvocado para mañana a las 10, en el centro cívico. ¿Cuántos son los trabajadores que dependen de estos salones infantiles en los diferentes shopping? Entre 30 y 40 familias, más o menos, serían las tres salas de escudo de acá de San Juan. Bien, bien, bien. Bueno, Mario, te agradecemos entonces por la comunicación y esperemos conocer el resultado de la decisión por parte de la provincia, si se habilita o no los salones de juego, porque obviamente los chicos también quieren divertirse y aprovechar tanto tiempo de encierro que ahora se pueden salir a realizar algunas actividades, utilizar los juegos, evidentemente, que tanto les gusta. Seguro, seguro. Bien. Seguro, eso es lo que queremos todos. Bueno, muy bien. Bueno, Mario, muchas gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien.